Bueno, buenas noches a los oyentes de Radio Reforma, de aquí en la fiesta del amigo Walter Arrocha, le damos la cordial invitación para el 12 de junio, la fiesta tradicional de las uvas de San Carlos, arrancaremos temprano, temprano a la una de la tarde, con el ganado que ya hemos tenido varios amigos que todos los años participan, la diferente ganadería, luego suspenderemos un poco lo que es el campeonato y entraremos con la parte de lo que es la delegación TICA que todos los años tenemos en lo que es nuestro territorio Panamá y cerraremos como a eso de las 7 y media a 8 con la entrega de los premios y el trofeo para la mejor monta de los panameños que van a concursar por ese campeonato. Luego de 14 años, 14 años que Nenito Vargas no llegaba a las uvas de San Carlos, luego de unas tradicionales fiestas, regresa la maquinaria a Plumas Negra con Nenito Vargas para ese evento bailable que muchos esperan en el área de las uvas de San Carlos y parte aledaña a nuestro país. Un evento a precios populares también, accesible para el pueblo panameño, sabemos que el evento es muy costoso, deberá traer montadores y el show del Aiza, show del Edano Torero y muchos ganados valientes y distintas pincas en la región es bastante costoso, pero precios populares para que usted vaya a la suba de San Carlos a la actividad del amigo Oscar Hidalgo Coronado el domingo 12 de junio donde arranca temprano. Correctamente John Harry, a veces se invierte bastante, pero para darle un toque diferente a los eventos taurinos y bueno, si se va a poner a precios accesibles, accesibles lo vamos a tener a 5 dólares la entrada general y el baile a 6 balboas para que la gente pueda disfrutar de un evento taurino diferente como todos los años. Hacemos el esfuerzo con la ayuda de muchos piones y muchos empresarios que nos cooperan a nuestro evento. ¿Y el nombre de la copa? Me parece que era Copa Extrema. Reto Extremo 2016, Reto Extremo. Por primera vez vamos a tratar de que todos los montadores panameños concursen con esa copa de Reto Extremo y si Dios nos da salud, seguiremos todos los años. Correcto, vamos por acá. Estamos rezando con el amigo Oscar Hidalgo Coronado. ¡Todo ese! ¡Perfecto equipo! BCM Producciones, los número 1 en grabaciones de eventos taurinos.